Bueno, salvo un sector de política y el resto del país político dejó sola a la corte. Hasta la revista semana cuestionó la decisión del órgano judicial. El Consejo Gremial Nacional, La Andi, Frenalco, Fede Palma, Cámara de Comercio de Antioquia, Asocaña, Odio Flores, Fede Gano, Concep, Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos, Fede Biocombustibles, Fusupar, Pro Pacífico, Asocebú, Olegacor, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Asocón Flores, Fuenavi, Consejo Intergenial de Antioquia, Fendi Petróleo, entre otros. Esfaltaron al expresidente Uribe y solicitaron su liberación. A su vez rechazaron la medida sesgada de la corte semena. La comunidad internacional también respondió en igual sentido. Congresistas estadounidenses, eurodiputados del partido Vox en España, voceros del partido Popular y Ciudadanos, diputados de toda Latinoamérica y toda la oposición venezolana, rechazaron la injusta defención de Uribe en un proceso politizado. La decisión tomada por el magistrado César Reyes, un sujeto... Cris, que mandó una decisión a un último momento en su apartamento, pasará la historia como un criminal con toma.